¿Qué significa el impartir justicia pronta y expedita? Significa el impartir justicia de manera rápida y sin obstáculos, eso significa. Creo que todo esfuerzo que todo ciudadano o legislador tenga para efecto de que tengamos una impartición de justicia más rápida y sin obstáculos, siempre será un esfuerzo venerable y será un esfuerzo que tengamos que reconocer y sobre todo que apoyar. Por eso es que la fracción parlamentaria del PAN apoya esta iniciativa y seguramente estaremos votando a favor de todas las demás iniciativas que tengan como resultado el que la impartición de justicia sea en este tenor.